Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están de hoy? Espero que muy bien, nos encontramos una vez más en Digimon Survive Nos encontramos en esta genial entrega de Digimon, tan interesante, centrada en la narrativa Con combates interesantes también, pero bueno, es un poco más secundario para mí, a mí me encanta la historia Y su banda sonora, por supuesto, como la que estás soñando ahora mismo de fondo, es genial Algo que quería enseñarles antes de cargar la partida es que, al comenzar, primero aparecía el protagonista Iagumon La partida es que entrabas, pero luego, a medida que vas jugando, se van sumando el resto de los personajes en esta pequeña foto Es un pequeño detalle, pero bueno, quería mostrarlo Ahora mismo tenemos, bueno, a los cuatro niños y a sus Digimon Pero bueno, supongo que poco a poco esto irá aumentando Ahora sí, vamos a continuar Y bueno, antes que nada quiero mostrarles Tenemos uno de los Digimon Tenemos a Gotsumon Y tenemos a Betamon Porque he estado, bueno, capturándolos También han subido a nivel el resto de los Digimon Y bueno, mostraré un vídeo como lo hemos conseguido Chaval, tienes pinta de duro, ¿no? Seguro que pierdo si luchamos De más confianza ¡Ja! Me da la sensación de que nos entendemos bien Me da igual que sonrías Te rías o lo que sea No confío en los humanos Confiarás en mí Bien, estoy muy emocionado No me siento bien Que alguien me ayude ¡Ja, ja, ja! Estaba de broma ¿Ha caído? ¿Me has asustado? ¡Ja, ja, ja! En serio, eres lo más Entonces, ¿qué? Venga, escúpelo Seamos amigos Vale, vale Iré contigo Está interesante el método de captura Porque es que como hablándoles Tienes que convencerlos para que se unan Y es como que le viene muy bien A este juego de Digimon Porque se entra mucho en la narrativa Y al final es como que Método de captura centrado en la narrativa Está muy bien También se usamos ahora triángulo Vamos a tener una bonificación Y un cristal Creo que esto es para evolucionarlo Pero vamos a tener ¡Ah, Gilmon! Un gran personaje también Para evolucionar Los Dision estamos Ciertos objetos Esto es evolucionar en base a la historia Pero esto necesitan ciertos objetos para evolucionar Bueno, en este puede evolucionar Guardonomon O Dokugumon O Nomemon Mejor y me confundo los botones Deltamon Podemos evolucionar Deltamon Sidramon O Tuscomon Y bueno, hay como diferentes elementos Que vamos consiguiendo Durante la historia Son lo más complicado De conseguir los objetos de evolución Aunque bueno Más adelante diré Cuando hay un Dision Que lleva varios de esos Y aún así son bastante preciados Los ítems de De evolución Así que bueno Solamente lo use a Gilmon Así que vamos a equiparle Tal querido Recupera PS cada turno Es un corazón Y no un trasero ¿Verdad? Me siento mejor Solo con mirarlo ¿Qué? Jolín Entonces Bueno Así se va curando Porque está en medio de lucha Es nivel 1 Y el resto son Casi nivel 10 Nivel 8 o 7 Y creo que este está en 10 Así que bueno Vamos a ver Acá está el combate de lir Podemos pelear a veces que queramos Ahora aparece por ejemplo Kotsumon Pero es un gimnasio Donde no hay nadie Vamos a ir al gimnasio A ver Esperando Sin tres zonas Por ahí encontrás Estos objetos Que siguen para evolucionar No se puede Hoy está por aquí Hola ¿Qué tal? Me pregunto si Hoy estará triste Por haber sido capturada Seguro que sí Y seguro que también Está asustada Tenemos que salvarla Y rápido Sí Bueno vamos a Mirar esto El cuarto de gimnasio Parece que el gimnasio Está ahí delante Nada No consigo que esta puerta Se mueva ni un centímetro No sirve nada No podemos saber De dónde viene el sonido Si no abrimos la puerta Vamos a mirar En otros sitios De momento Bueno no toca irnos Bueno salimos No había nada Interesante Pero la cafetería Cafetería grande Hay platos y cubiertos Esparramados Seguramente los estudiantes Comían aquí Ya tenemos al Abramón Ahora está por aquí No pero está al Abramón A ver Aoy Aoy ¿Dónde estás? Responde Abramón ¿Todavía no hay señales de hoy? No Nada de nada Ay Aoy ¿Dónde te has metido? Abramón está en pánico Está terriblemente preocupada Por Aoy Todo va a salir bien Estamos buscándola todos La encontraremos enseguida Sí Tienes razón Voy a esforzarme más Seguro que la salvamos Mira lo desesperada que está Tenemos que localizar Aoy Voy a buscar en otro sitio Abramón De acuerdo ¿Qué más hay aparte de Abramón? Carrito de comida Menú Ah, hay unas cuantas cosas ¿Veis algo más? Abramón No veo hoy por ninguna parte Si tienes tiempo para quejarte Úsalo para buscarla Ah, perdón Abramón tiene razón No es momento para perder los nervios Centrémonos en buscar hoy por ahora Sí O bueno Hay que ir por acá Ah, eso Carrito de comida Algunos de los carritos de comida Que hay aquí Le faltan las ruedas Deberíamos tener cuidado Al usarlos Una que sea muy interesante Para la búsqueda, ¿no? Patos Las cacerolas y los cubiertos son antiguos Y parecen de juguete Pero están limpios Tengo la sensación de que hay algo aquí Debería comprobarlo con la cámara Podemos ver que hay acá Esa sombra ¿Qué hago? ¿Huir o luchar? Podés luchar Claro que sí Me encontramos un dicho Misterioso Y nos pelea Vamos, Gilmón Dándolo todo Bueno, nos subimos varias cosas En especial pobre Gilmón Que está a nivel 1 No está mal para subir y eso A ver, está por aquí Bueno, solamente lo pongan Como cortado Al combate ese Bueno, ha tenido mucha relevancia Sinceramente Tabla intronutricional Hay un texto pequeño Debajo la gráfica Parece ser una especie de fecha Pero la letra está demasiado gastada Taquillas Ah, esto es Buah, huele fatal Es normal que huele así Se llama vinagre Lo usamos para cocinar Aún así No es muy útil por si solo Sería un estorbo Lo voy a dejar aquí de momento Eh, pero no salimos Bueno, no salimos Vamos a los servicios Lo encontramos A ver, está por aquí Acá tenemos una taquilla Ah, creo que he encontrado algo, Takuma ¿Ah, sí? ¿Crees que es seguro usar cosas que no nos encontremos por aquí? Bueno, no parece que esté sucio y nada Me lo voy a quedar algún momento Gracias, Agumbo, tenemos un par de cutritas No hay de qué Este edificio es tan viejo que no sabía qué esperar Pero un váter es un váter Es un odoro japonés, pero al menos es algo a lo que estoy acostumbrado Me preocupaba que fuera una letrina o algo así Parece que hay agua corriente, menos mal Después de todo, sería una marranada Si no me lavará las manos tras usar el lavabo Pues ganamos un... Una tirita Salve, profesores ¿Ahí está por aquí? Tengo la sensación de que hay algo aquí Debería probarlo con la cámara Pues aquí tenemos Hmm, ¿qué es esto? Paquete de balsámico, hora en tu poder ¿Puedes conseguir un ítem? Vamos a la cámara, ya Mesa de vice-director Oye, Takuma, mira esto Esta silla es blandita y cómoda Sí, es tan elegante como el escritorio Debería de ser de alguien importante Pero ¿quién sería más importante que los profesores en esta sala? Qué raro Estantes Habrá medicinas por aquí En estos cajones, por ejemplo Ah, he encontrado algo Paquete de balsámico por uno Bien, bien, estamos llenando de cositas Tenemos el archivador Hmm, ¿qué es esto? Una agenda Madre mía, son las direcciones y teléfonos de todos los profesores y estudiantes Esta es información personal importante Este libro no debería estar aquí tirado Bueno, vamos Otra clase Clase antigua Hay dos pizarras, sillas y púbitres desperdigados Las paredes y el suelo están agretadas ¿A ver esta por aquí? No creo De acá se la llevaron Creo Aquí está Kunemon Que no habla Hmm, perdona Pero no entiendo una palabra Tú cuida de río, ¿vale? Que Vamos a ver qué nos dice río Así que estabas aquí, río ¿Desde cuándo hay tanta confianza? Venga, tío Vamos a llevarnos bien, ¿vale? Llamable y seguro que Kunemon será un buen compañero ¿Qué? Uf, sí, claro Hmm, río con todo respeto ¿Estás temblando? Cállate, es raro que te pongas así Te amable de repente Solo te estás burlando de mí Igual que Minoru Di lo que quieras Como si me importara Ah, sí ¿No estabas tú con Minoru? Sí, ya estás en segundo Seguro que se ha alargado sin mí ¿Qué? Entra el ánimo Se entra el menado Voy a prestarlo muy tenso ¿Qué hago? Bueno, voy a levantar el ánimo Un poco Venga, no seas así Vamos, volvamos todos juntos Salos y salvos, ¿vale? Vamos al final corrido Deja de decir obviedades Apuesto que estás muerto de miedo Vamos a seguir buscando ¿Estarás bien aquí? Ya lo sabes Es mucho más seguro Quedarse aquí Que andar rotando vueltas Como un idiota QQ Kunemon dice Yo lo protegeré Si pasa algo ¿Puedes entenderlo? Más o menos QQ Entiendo, pues Todo en orden, supongo Avísenos si pasa algo, ¿vale? Bueno, soy más afinidad con Río Los juguetes están amontonados De una manera Que nunca se vería en un colegio Los brazos son de madera Seguro que son difíciles de mover Cuando hay que limpiar Mesa Qué asco Hay traeráneas incluso dentro de los cajones ¿Esto es una lámpara de alcohol? ¿Eh? ¿Qué es ese chisme? ¿Para qué sirve? Puedes prenderle fuego y quemar cosas También podríamos usarla para iluminar Pero no podemos cogerla Las telarañas no nos impiden Ah, caray Y que lo digas No puedo sacarla ni con mis garras Pua, qué pedajoso Seguro que nos resulta útil Pero antes tenemos que ocuparnos De las telarañas Eh, ¿qué narices estás haciendo? Ah, eres tú, Río Eh, ¿cómo te lo explico? Ya, ya Intentas hacer las telarañas, ¿no? En fin, os diré mi truco ¿Qué? Seguro que el vinagre da resultado ¿En serio? ¿Tú crees? Me dedicaba a quitar las pegatinas de todo lo que había en casa ¿Cómo se quebraba mi madre? Por aquel entonces aprendí que es más fácil quitar las pegatinas con vinagre Guaf, cómo volaba mi mamí en esa época ¿Qué? ¿Mamí? No he dicho nada En fin, solo necesito saber que el vinagre disuelve el mejunje pegajoso ¿Vinagre, eh? Gracias, Río Eso suena mucho Será mejor que busquemos algo de vinagre, Agumón Vamos ¡En marcha! Pues ya se moda el vinagre Eh, hay algo aquí en el suelo Oh, esto podría ser útil Mejor me lo llevo Paquete balsámico, tengo otro más La pizarra Por aquí hay un leve rastro de tiza La fecha y el nombre de las personas al cargo de ese día es difícil de leer Bueno, vamos a volver a la cocina Para buscar, eh... El vinagre Por nuestro amigo no solo yo Lo encontró, pero dijo no, lo dejo ahí tirado Ah, es vinagre Pues ahora sí tengo vinagre Guaf, huele muy raro Río dijo que el vinagre puede eliminar las cosas pegajosas, ¿no? Sí, deberíamos poder deshacer las telarañas de esa manera De esa mesa con esto Vamos a llevárnoslo Y ahora volvemos a la clase No, hoy no está pobre Nosotros estamos paseando por la escuela Y estamos dejando a hoy pobre Usamos el vinagre He usado vinagre He probado echar vinagre sobre las telarañas Pero no veo que haga nada Yo no dije que funcionara con telarañas Solo que despega lo pegajoso Ah, mira Takuma Ya no está pegajoso Puedo quitar las telarañas sin problemas ¿En serio? Pues venga, ocúpate de resto Ya voy Alá, ya están todas quitadas Kit de lámpara de alcohol Por uno La vinagre ha funcionado, de maravilla Gracias de nuevo, Río Sí, gracias Pues vale, no os emocionéis tanto por cualquier cosa Ya podemos llevarnos la lámpara de alcohol Oh, pero necesitamos algo con qué encenderla A lo mejor encontramos algo por aquí ¿Quieres fuego? Puedo escupir fuego, ¿sabes? Espera, ¿qué? ¿Lo dices en serio? Sí Ya te lo he dicho que soy muy fuerte Entiendo ¿Y cómo de fuerte son tus llamas exactamente? Bueno, ya lo veremos cuando sea el momento Al menos nos hemos hecho con algo bueno Ahora hay que encontrar a hoy A buscar, se ha dicho Perfecto Tenemos algo interesante Vamos a volver al mapa Solamente nos queda un lugar antes de... De la principal, ¿no? Pasillo, el colegio, planta uno, creo Tengo la sensación de que hay algo aquí ¿Debería comprarlo con la cámara? Cada vez que... Hay algo raro, pues lo hice Esa sombra Ahora tenemos una pelea Vamos a luchar otra vez Pero bueno Esto lo verán o no lo verán Dependiendo de si es interesante el combate Acá tenemos una caja que encontramos por aquí Por ahorita ahora está en tu poder Curioso Encontramos en el combate Ahora vamos a ir buscando Hmm, tengo la sensación de que hay algo aquí ¿Debería comprarlo con la cámara? Hay una cosa con la cámara acá Hmm, ¿qué es esto? Tenemos tiritas Corta la sala de música ¿Esto es una sala de música? Porra, la puerta está atascada Habrá más telareñas Que impiden abrirla Ni mis garras pueden cortar estos hilos Guau, qué asco Bueno, vamos a buscar en otros sitios de momento No funciona el vinagre con esta puerta Y ahora tenemos el pasillo Con esta... Minoru Con Falcomón Antiguo paseo del colegio Parte de las paredes y el suelo Se ha desmoronado por el desuso Y está cubierto de vegetación Está menor o debería hablar con él ¿Qué pasa, Tacoma? Los oídos me están jugando una mala pasada Me apareció viral con el techo Hmm, creo que tus oídos están bien, Tacoma Yo también hago algo moviéndose ahí arriba ¿Qué miedo? ¿Entonces el enemigo puede moverse por ahí arriba? Esto es para continuar Así que vamos a ir mirando todo ¿Puerta generación? La generación está en un poco más allá Pero la puerta está llena de trarañas Y no se abre Los hilos son pegajosos y elásticos Así que no son fáciles de cortar Aún así, mira qué cantidad de trarañas Buah, el suelo está pegajoso ¡Qué asco! Sí, pero esto es demasiado grande Para hacer una guarida de araña Y no son estos hilos mucho más gordos Que los de una traraña Y muy pegajosos Tampoco son fáciles de cortar Sí, esta traraña no es normal ¿Se puede saber qué ocurre aquí? Vamos a echar un vistazo con esto ¿No hay dudas? Nada Ahora Falcomón, ¿qué tal? Qué vergüenza Si hubiera estado más atento A hoy seguiría aquí No es culpa tuya Falcomón No te martirices Solo tenemos que darnos prisa Y encontrarla Tienes razón Eso no me absuelve Pero me dedicaré por completo a buscarla Hola, menor Un momento ¿Qué? Esto pinta mal, Tacuma La puerta que hay al exterior no se abre ¿Qué? Nos han cerrado Maldición Ni siquiera consigo que sea con mi fuerza Eso significa que alguien o algo Nos han cerrado aquí dentro ¿Crees que ha sido el monstruo que se ha llevado a hoy? Maldita sea No creo No crees que va a ser tan fácil No vas a atraparnos como hoy Y que lo digas Avancemos con precaución Minoru y Falcomón Están ansiosos Por ponerse manos a la obra Les irá bien ¡Ah! ¿Estás bien, Minoru? Menuda cara Tacuma Detrás de ti ¿Eh? ¿Detrás de mí? Ostras ¿Pero qué? ¿Un niño fantasma? Me pareció ver un niño junto a las escaleras Pero allá no hay nada ¡Ay, tío! Calma, Minoru Fuera lo que fuera, ya se ha ido No creerás que era el fantasma ¿Verdad? No estoy seguro Vamos a echarnos un vistazo Ha subido la primera planta Vamos, Agumón ¡Sí! Vamos, ahora Han cambiado de lugar todos Ahora está Menoro con Falcomón Acá en la carpetería Vamos a ir Ahora sí a la clase Vamos a ir con la historia Ya vimos todas las horas Y eso Ahí está Río Debería hablar con él ¿Qué narices? ¿De qué va esto, tío? Río Río, ¿qué te pasa? ¿Ha ocurrido algo? Parece muy asustado, ¿verdad? Un fantasma He visto un maldito fantasma Sí, yo también lo vi Pero no sabemos aún Si es un fantasma de verdad Claro que era un fantasma Esa niña no estaba viva ¿Una niña? El que yo vi era un niño Venga ya Tenemos que enfrentarnos A unos espectros Además de ese monstruo Es la intro Nada más que en versión tétrica Y ese sonido No está nada mal Porque estaba bonita la intro Es un piano ¿Viene de la sala de música? Quiero ir a comprobarlo Pero Río se ha desmayado ¿Pasará algo si lo dejamos aquí? ¡Quiú! Unemon dice que ya se ocupa él Vale, todo tuyo Vamos a la sala de música, Agumón ¿Sí? Vamos con los fantasmas ahora Ya están formando Los cazafantasmas La bomba de aquí para allá ¿Otra en la sala de música? Antes no podíamos Pero vamos a ver ahora Hay demasiadas treañas en la puerta Dudo que podamos abrirla Ahora sí No hay duda De que el piano viene de dentro Tiene que ver alguien ahí ¿Qué crees que deberíamos hacer, Agumón? Oh, lo siento, Atacuma Aquí no funcionan Ni mis garras Entiendo Vaya un problema ¿Debería ir E intentar llamarlos? ¿Eh? ¿Alguien aquí? Si es así Por favor, responded No responde nadie De hecho Hay un silencio sepulcral ¿Qué estará pasando aquí? No me digas que hay fantasmas de verdad Uf, pero juraré que puedo sentir a alguien por aquí En cualquier caso No parece que podamos meternos ahí Vamos a otra parte Bueno, nos vamos Estamos tardando en encontrar a hoy Pobre Vamos al gimnasio Con la Bramón El río está aquí Menor no está Menor no está Vamos a ver si sigue tirado al río Maldición Maldición Maldita sea Río está petrificado del miedo No se ha movido del sitio Donde lo dejamos ¿Qué quieres monstruo? No te acerques a mí Te lo advierto Monstruo dice Me da pena que Kunemon Tenga que recibir esa clase de trato Vete al infierno Tú y ese otro monstruo El monstruo que se llevó a hoy Sabes que estaba perdida En cuanto se la llevó No pienso ir de aquí ¿Me oís? No pienso caer así como así ¿Te deberíamos dejar aquí a río? Estará en peligro Estará más seguro Vamos a bajar la carrera Fuera hay telareñas por todas partes Puede que estés más seguro aquí ¿Te crees que no lo sé? No intentes asustarme más de lo que ya estoy Bueno, no parece que planeara moverse Aunque hubiera cerrado la boca Bueno, ¿sabes mucho esto? Quiero ver si no subió la amistad o algo así Es algo de río Venía de la clase Vale, vamos para allá Pues no me dejan ir ni de lado para el otro Río, ¿estás ahí? No lo veo Ni él ni Akunemón ¿Crees que se lo han llevado a ellos también? No pensarás que se los han llevado al mismo bicho que se llevó a hoy, ¿verdad? Sí Rayos No debí dejarlo aquí El pobo solo está removido en la esquina donde se sentaba río El resto está intacto No tuvo tiempo ni de defenderse Es como si se lo hubieran llevado en un instante Menudo enemigo ¿Qué podemos hacer contra él? Aguanta, Takuma No pasa nada Tendré los ojos bien abiertos Venga Vamos a salvarlos a todos Agumón Sí, los salvaremos Por ver si no nos llevan a nosotros también, ¿no? Menudo no se nota más Así que capaz de tener que serán también No, ni ni lo enteramos Pobre menor Al final se va con la Ramón Debería comprar la puerta Realmente quedamos nosotros, la Ramón Ah, hoy puede sentir su presencia ¿Qué? ¿En serio? Está por aquí cerca ¿Pero dónde? Voy a intentar abrir la puerta Ah, hoy está ahí dentro Puedo sentirlo Vale, al menos sabemos que está ahí Aguanta hoy Vamos a salvarte Maldición, la puerta no se mueve No parece estar cerrada con pestillos ¿Serán las telarañas? ¿Qué hacemos, Takuma? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Está justo al otro lado, pero... Tengo que protegerla ¿Por qué no puedo protegerla? Pobre la Ramón La persona a la que quiere está muy cerca Pero no puede hacer nada ¿Qué quería hacer por la Ramón? Vamos a hablar con ella, pobrecita No pasa nada, la Ramón Si trabajamos juntos seguro que la rescataremos Pero... ¿Cómo? No podemos atravesar esta puerta Ya... bueno, el enemigo tiene que salir de aquí Tal vez haya otro acceso Ah, claro, eso tiene sentido Seguro que hay otra entrada Intentaré encontrarla olfateando Ah, espera, la Ramón ¿Ah? Eh, un mensaje, ahora Pensé que la cámara era lo único que funcionaba ¿Pero qué? No tiene sentido Es solo una serie de símbolos al azar ¿Pasa algo, Takuma? Eh, no, olvídalo ¿Quieren enviar un mensaje como este? En fin, luego lo pienso Vamos a buscar también a Gumón ¡En marcha! No tenemos mucho por acá Vamos a ver dónde vamos Y ahora vamos a ir al azar profesores Que está marcado ahí como principal Debería buscar en esta zona Sí Uy, algo marcado acá Consigno No sé que vamos Eh, oí un ruido ahí arriba ¿Hay alguien por ahí? Espera, ¿es el enemigo? Tranquilo 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 Solo es la Ramón Takuma, Gumón Abramón ¿Con qué estabas? Perdona, Takuma Creía que podría encontrar Alguna clase de prueba Pero nada Está bastante deprimida ¿Qué le digo? Anímate Priorizar los próximos pasos Consolarla Vamos a salvarla, pobre Tranquilo Si te quieres Busquemos otra vez Si lo vamos por vencidos No podremos salvar a hoy Sí, sí Tienes razón No me rendiré Buscaré en otro sitio Oye, espera Labramón ¿Quién es esa niña? ¿De qué estás hablando? Labramón Hay una niña Caminando por ese pasillo De ahí Espera ¿No es el fantasma de antes? Esa parte de ahí No tiene salida Vamos Yo me adelanto No te fuerces tanto Con esa herida Ya vamos nosotros dos Sí Vale, lo dejo en vuestras manos Esperaré aquí Vamos nosotros al pasillo Nos tiran de aquí para allá Y perdimos lo otro O sea, no sé qué pasó Con nuestro amigo Minoru No hay nadie Pero es el único sitio Al que podría haber ido Oye, este lugar está vacío Otra coma ¿En serio? Sí, pero puedo sentir Que hay algo aquí Si o no Sentí algo Debería echar un vistazo Tiene que haber alguna pista por aquí Voy a echar un vistazo Bueno, es esto Sí, me parece lo más lógico Esa sombra Bueno, vamos a luchar Otra vez Tengo una pista por aquí Voy a echar un vistazo Vamos a hacerlo en el techo Vamos a hacerlo en el techo Vino por aquí, eso quiere decir que no puede ser un fantasma. Quiero meterlo adentro, pero esto, ¿crees que es seguro? El enemigo también ha usado este conducto, ¿no? No hay tiempo para buscar otro camino. Las cosas solo empeorarán. Sí, tienes razón. Guau, esto también está lleno de tres arañas. Pero solo podemos seguir adelante. Vale, vamos, Agumón. Sí, vamos. No, 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 no. ¡Takuma! ¡Takuma! ¡Aそこに光が!